Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, declina en favor de Xochitl Galvez Ruiz y destina todo, todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Esta fue la propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, este 14 de mayo. Señaló que este mensaje es una respuesta a las solicitudes de Maínez para declinar en favor de Galvez. Alito Moreno remarcó que Álvarez Maínez no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección presidencial, pues la intención de voto por el abanderado de Movimiento Ciudadano no rebasa los siete puntos en más de 40 encuestas analizadas y llamó a unir fuerzas para que la oposición venza a Morena. A pocos días de la elección ha quedado claro que el partido de Movimiento Ciudadano y su candidato Jorge Álvarez Maínez no tienen ninguna posibilidad de ganar la presidencia de México y que solo representan un espacio en la boleta electoral para dividir el voto de la oposición. Su candidatura es vista por millones de mexicanas y mexicanos como una muestra de terquedad y ambición política. Sin duda alguna, la única opción de la oposición para ganar la presidencia de la República es Xochitl Galvez Ruiz. El amor a México implica unidad más allá de las diferencias. El dirigente nacional del PRI señaló que la declinación de Maínez le otorgaría a Galvez nueve millones de spots para radio y televisión que aún le restan a Movimiento Ciudadano e instó al candidato del Partido Naranja a usarlos para promover el voto útil y así ganar con claridad y contundencia la presidencia de la República con Xochitl Galvez. Asimismo, Moreno se dijo dispuesto a ratificar esta propuesta ante la autoridad competente. Esta es una propuesta seria, que estoy dispuesto a ratificar y a firmar ante la autoridad competente y que pongo sobre la mesa ante el momento histórico que vive nuestro país. Soy un político profesional, me mueve una voluntad férrea y lealtad por nuestro país. Siempre voy a servir a México, donde quiera que esté y como la situación lo amerite. Por último, retó a Movimiento Ciudadano y a su candidato Maínez a demostrar que buscan el poder para servir a México. Al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maínez les digo, demuestren que no están aferrados al poder y que de verdad aman y quieren servir al pueblo de México. Las decisiones importantes se toman con firmeza, con carácter, con convicción y en este momento la decisión está de su lado porque la mía yo ya la tomé y es estar al lado de nuestro país. Por su parte, Álvarez Maínez respondió a Alito Moreno y dijo, Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia a la dirigencia del PRI, ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes, renuncia al Senado. Sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso, pero bueno, renuncia, hazte a un lado y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes. Tú de entrada hazte a un lado, si es antes del debate pues está mejor. Les da muchísimo miedo que vaya al debate porque cada que voy al debate crecemos, subimos en las encuestas, en todas hemos subido. Lo que le pido a Alito es pues sí, vete tú primero y después platicamos cómo se suman los buenos perfiles, los incorporamos para el proyecto del futuro. Entonces no vas a tener que renunciar por los pésimos resultados que vas a dar, te van a correr a patadas a Alito, adiós. En entrevista con Azucena Oresti, el candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que él ha expresado que quiere la renuncia de Alejandro Moreno y Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, para que se sumen a su candidatura y no al revés. Maínez no descartó la declinación, pero tampoco aceptó la oferta. Dijo que de renunciar a Alito Moreno a la dirigencia del PRI, platicaría con Beatriz Paredes, una PRIista seria, para tomar decisiones. ¿Crees que Maínez decline por Xochitl Galvez? ¿Consideras que esta declinación sería suficiente para ganarle a Sheinbaum? ¿Crees que Beatriz Paredes acepte este acuerdo? Te leemos.